Bueno, les cuento que Michael Austin Ford, de 58 años de edad, de West Valley, ex conductor del distrito escolar Granite, acusado de prender en fuego un autobús escolar, fue acusado formalmente por un gran jurado federal por dos presuntos incidentes de incendio provocado. Según documentos judiciales, en febrero del 2022, Ford supuestamente prendió fuego a un autobús escolar dentro del distrito Granite, que tenía 42 niños dentro y lo hizo mientras conducía en el tráfico. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos está investigando este caso.